Es súper, bastante movido, se han visto bastante los detalles en realidad. 14 de febrero, día de San Valentín, y en el Parque de las Flores de Cartagena, comerciantes ponderan la concurrencia del público local, nacional y extranjero hacia sus puestos de trabajo. Lo que antes parecía ser una fecha ajena al país, hoy ha tenido tal acogida que las ventas se han disparado. Gracias a Dios ha habido bastante movimiento. ¿De turistas o de locales? Los turistas y nacionales, este local de aquí, de la ciudad también, ya la verdad es que el día de San Valentín se está moviendo bastante acá en Colombia también. No han muerto los románticos, y aunque no sea una celebración propia, cualquier motivo es válido para demostrar el amor por ese compañero o compañera de vida. Arreglos florales, de rosas y girasoles, los más apetecidos. Bueno, hemos hecho cualquier cantidad de arreglos, de todas las formas, la rosa, el girasol, el anturio, el ayizo, de todo, todo se ha movido. Gracias a Dios todo se ha movido hoy. Siempre, como te digo, ya se está moviendo bastante el día de San Valentín acá en Cartagena también, en Colombia, en todas las ciudades. El gremio de vendedores de flores está satisfecho con el movimiento comercial de la fecha. Incluso, algunos perciben mayor actividad mercantil en San Valentín que en Amor y Amistad. Por momentos, contrario a lo que muchos pueden pensar, son más los clientes locales que se acercan por su detalle floral o que lo solicitan por domicilio. Nosotros estamos vendiendo de aquí mismo, de Cartagena. Lo cierto es que la jornada de San Valentín dejó ganancias considerables en los vendedores de flores del Centro Histórico de Cartagena, un gremio comercial que lucha día a día por sobrevivir y que ante fechas especiales como el 14 de febrero, son el lugar predilecto de los flechados por cupido.